¿Cómo se utiliza la cámara GCL? Al judicializar ese problema, esa causa, la víctima debe de venir al juzgado y obviamente que es revictimizante y uno trata con los medios tecnológicos de minimizar esa revictimización. Por lo tanto significa que la persona que declara va a estar en otro lugar, va a tener una pantalla, va a tener cámara y micrófono y va a ver lo que sucede en la sala de audiencia. También aquí tenemos instalado cámara, micrófonos y parlantes, por lo tanto puede haber comunicación entre dos salas que están medianamente cerca, pero completamente y físicamente separado. Cosa de que permite un ingreso y un egreso en forma segura. Estos equipos básicamente se utilizan cuando tenemos testigos intimidados por la gravedad del hecho, por la conflictividad del barrio o del entorno. Aquellos testigos donde han sido intimidados, amenazados ellos o sus familias o han sufrido daños o atacados su domicilio, sus vehículos o alguna otra hipótesis semejante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con este nuevo código tenemos que proteger a los testigos de este tipo de casos importantes a los efectos de obtener medios probatorios para el juicio. Si no, nos quedamos vacíos de contenido porque puede haber determinados casos en los cuales la complejidad es alta, la conflictividad del medio social es alta y se usa para estos casos. El corte de calle motivó principalmente por una labor de inteligencia policial en el cual advirtió que estarían haciendo lo que usualmente se llama movida, o sea, deben ir masivamente al juzgado y al entorno del juzgado a los efectos de develar quiénes eran esos testigos protegidos. Por la seguridad, se montó un operativo especial de unos cuantos vehículos con vidrios polarizados y otras medidas de seguridad que incluso por eso se trajo un dron a los efectos de sobrevolar la zona de seguridad para no comprometer la identificación de esos testigos. Por eso se hizo el cierre de la zona. Gracias. Gracias.